Muy bien, acá estamos. Yo no puedo creer que vamos a conocer el disco de la vida de Natalia Orejo. Chicos, estoy en chocho. Hoy hemos elegido seis canciones que marcan momentos importantes de la vida de nuestra invitada de lujo, de honor, de puro amor. Así que, Juan Piquerido, señor director, primer tema, por favor. 0-3-0-3-4-5-6 Creo que nunca entró, nunca estuvo este, ¿no? Yo no hay nadie, no puedo. ¡Qué grande! 0-3-0-3-4-5-6 de Rafaela Carrá. ¿Por qué en tu vida? Bueno, ¿por qué Rafaela Carrá? Yo me he dado unos gustos. Yusha, Rafaela Carrá, o sea, ¿qué más se puede pedir? Yo no sabía que con Rafaela también habías trabajado. ¿Con Rafaela? ¿No me ves ahí? Pero te voy a contar una cosa. Te vi y dije... ¿Qué parecida que es a Natalia Orejo? No quiero meter la pata porque la típica que la hay en el chofer. ¿Pero esto cuándo fue? Eso fue... Uy, en... ¿Y dónde? Eso fue en la RAI. Y estoy arriba de un colchón de chongos que no sabés. De chongo italiano. La anécdota es la siguiente, que es muy fuerte. Yo estaba con unas amigas, nos fuimos de vacaciones unos días a Uruguay en el medio de la nada. Nos llevamos unas pelucas de colores y nos pusimos a grabar. Y de repente las 3-0-3-0-3. Al mes exacto me llama el productor de Rafaela y me invita a cantar el mismo tema que yo había cantado. Y dije, me están haciendo una joda. O sea, que fue premonitorio lo mío. No te puedo creer. Y dije, obvio. Y después que canté en Grandes Éxitos de Ella, me invita a cantar a la RAI. Y cuando ensayamos me pregunta, ¿qué te vas a poner? Yo había estado toda la noche ahí en el hotel de Italia cosiéndome ese corpiñito, lentejuela por lentejuela, porque me había comprado esa pollera y no tenía nada para arriba. Pero ya pensabas que ibas a usar eso. Sí, sí. Le digo, si llego, una pollera y un top plateado. Y mirá cómo se vistió. Igual a los bailarines. A mí me mató ese gesto. Porque ella me preguntó qué me iba a poner. No me había dado cuenta. No, a mí me morí de amor porque no se puso ni rojo ni nada. Se vistió igual. Te lo regaló. No, no. Cuando la conocí casi me desmayo. Te reciente escuchabas un ratito en el camarín que estaba viendo una entrevista que hablás de cuál importante es para vos. No sé si es tirarles la palabra, pero hacer que la infancia de tu hijo, de Merlín, sea hasta que le toque crecer. Sí, exacto. Porque ya van a tener tiempos de todas las cosas que la vida te trae. Y a mí me gusta mucho eso en todos los niños y en mi hijo particularmente. Me gusta que tenga tiempo para jugar. A veces siento que crecen demasiado rápido, como que están demasiado expuestos. Y bueno, él es un niño hermoso y le gusta jugar mucho, le gusta hacer origami, va a un taller de carpintería. Ah, full. Ah, sí, 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 sí. Muy manual. Es muy manual, sí, es muy manual. También va a hacer equitación, le gustan los animales. No, tiene una re linda infancia. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11. Claro, está ahí, estamos. Le gusta mucho leer y eso es maravilloso. De chiquitos, él y yo. A mí me gustan mucho las librerías. Me encantan, es como el espacio donde... Tu lugar. Pero me encanta el olor, ¿viste? Las librerías antiguas, todas las librerías. Y cuando vivíamos en Palermo había una muy cerca de casa. Claro. Y nos íbamos siempre. O sea, volvía del jardín y nos íbamos a la librería. Y le leía mucho, le leía mucho. Y cada vez que salimos de viaje vamos a las librerías. En Uruguay hay librerías alucinantes también. Y entonces creo que eso de alguna manera lo marcó. Porque él ahora se tiene en su biblioteca y se siente y lee. Y es muy curioso. Hermoso. Y no es para nada nerd. O sea, es re vivo, es re pillo. Pero al mismo tiempo le gustan cosas muy distintas. Hermoso. Acompañando. Sí. Acompañando el crecimiento. Próximo tema, por favor. Ah, Miles David. Bueno, este es un tema que a mí me mata. Tutu es un disco, es uno de los últimos de Miles David. Y lo elegí porque, como yo lo escuchaba mucho, yo le regalé a Ata un tocadisco, ¿viste? Para vinilo. Y cuando se lo regalé, se lo regalé con Tutu. Perfecto. Y él lo empezó a escuchar mucho y ahora toca la trompeta, estudia trompeta. Hace de todo ese chico. Bueno, porque en la escuela le dijeron a, sí, el padre me dice lo mismo, che, mucha actividad. Pero él va medio día a la escuela, no va todo el día. Yo también y me quedaba viendo chiquititas en el sillón. Igual me hubiera encantado hacer más cosas. Sí, pero cuando lo charlé, porque Ricardo me dijo, che, no hace mucha cosa, y yo lo hablé con él, le dije, ¿hay algo que quieras dejar? Y me dijo inglés. Y le dije, eso es lo único que vas a dejar. Pillo, pillo. Y estudia, ¿qué estudia? Perdón, trompeta. Trompeta. Perfecto. Porque en la escuela le ofrecieron a los alumnos que eligieran un instrumento. Y él, porque le gusta más David. Mirá. Pero lo estudia como un instrumento, no es que él vaya a ser trompetista. Sí, sí, obvio. Pero hermoso. Te escuché decir una cosa que me gustó mucho y que mi mamá decía lo mismo, que los hijos eligen a los padres. Sí. ¿No? Porque esto que a veces por ahí vos podés sentir, vos, Ricardo también, son los dos mega estrellas, mega conocidos, tienen una vida. Bueno, es la vida que tienen, distinta por ahí a la norma y que por ahí alguna vez te puede llegar a generar, ¿no? Como esto de, che, mi hijo me tiene, no sé, estamos en el aeropuerto, nos frenan, nos sacan una foto. Él lo tiene re claro eso. Es como que se delavanca. De cualquier manera la gente es muy respetuosa. Claro. Y cuando estoy con Ricardo lo paran a él. A mí no me paran. ¿En serio? Yo soy la que saca la foto, te lo juro. Una foto, una foto. No, no, que nos saques, que nos saques. Tal cual, tal cual. Y Ata se ríe. Y yo creo, sí, que los hijos nos eligen. Al menos siento eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Qué hermoso. Próximo tema, próximo tema. Ah, she's a sensation de los ramones. Bueno, esa es mi adolescencia porque yo era súper ramonera. Hablame ya de tu adolescencia. Me imagino muchas Natalia sobrecente. No, yo me escapaba. Me escapaba a los shows, me iba, hice de todo. Pero fui a los últimos dos shows que dio acá en la Argentina. El primero fue en Obras en el 94, que supuestamente se despedían. No se despidieron y después se despidieron en River en el 96. Tengo mi remera, todo de esa época y fui. Y hace unos años conocí a Marqui Ramone en Chile. Estaba yo y estaba él. Y sabía que le dijeron, mirá, hay una que es recontra mega fanática. El chabón no entendía nada. Y sí, los amo a los ramones. Y esta canción me encanta. Pero hay mil, todas me gustan. Y vos de adolescente, digo, a los 16 te viniste a Buenos Aires. Así, ¿no? Sí. Como con la meta muy, 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 muy clara. Y tus papás te dijeron que sí, pero viviendo en una casa de familia, ¿no? Ese era como el acuerdo. Claro, mis padres me dijeron que sí y alquilamos una habitación. Era como la habitación de servicio de una señora adulta. Sí. Bastante grande. Y bueno, sí, tenía que vivir con ella hasta la mayoría de edad, pero me fui mucho antes. ¿Y a dónde te fuiste, Natalia? Ah, un novio. ¿Y le dijiste a tus padres que ibas con un novio? No, no, no. No. Pero bueno, la señora era bastante particular. ¿A mala onda? No, no, era buena onda, pero era particular. ¿Alguna particularidad que se pueda compartir? No, ya no debe existir porque era muy grande en ese momento, pero era muy particular. Perfecto. Y cuando vine, ponele el boom. Para vos, si vos mirás para atrás, decís boom de popularidad de que decís ese sueño con el que viniste de Uruguay a los 16, decís está pasando. Es muñeca brava. Es raro lo que te voy a decir porque cuando yo vine de Uruguay, vine con mucho sueño, la mochila cargada de sueño. Yo soñaba con la calle Corrientes porque una vez por año, en las vacaciones, veníamos en el auto con mi papá, nos quedábamos en un hotel de ahí de la calle Corrientes y íbamos a comer pizza. Hermoso. Y yo veía el obelisco y los letreros. Ese era como mi sueño. Cuando me vine, venía con todo eso, pero no es que yo quería un boom o que de repente dije yo vengo. Claro. ¿No? Quería comerme el mundo. Sí, sí. Pero no es que específicamente quería, no sé cómo decirlo. Me gustaba... ¿Vos querías que esa fuera tu vida? Claro, vivir ese ambiente. Después, la vida me sorprendió y me dio mucho más de lo que quizás yo me merecía. No, no, eso no existe. Bueno, no sé. No, no existe. O sea, por ahí más de lo que imaginabas, pero lo que merecía seguro que no. Más de lo que imaginaba. Ahí está, mejor. Me gusta más. Entonces, sí, bueno, Muñeca. Pero me pasó un poco antes, quizás. En Ricos y Famosos. Claro. Ricos y Famosos, Canal 9. Yo venía de hacer algunas participaciones. Había hecho una novela llamada 906090. Y Romay me llama y me dice, bueno, vamos a hacer una telenovela nueva. Me sacó porque hicieron una segunda temporada. Se llama Ricos y Famosos. Quiero que vos seas la protagonista. Y yo le dije, no, me quiero ir de vacaciones, Alejandro. Natalia, ¿qué pasó? Hacía tres años que no, me daban un fin de semana. Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Qué huevos igual. Arrancá a grabar y cuando tengamos muchos capítulos adentro, elegís un lugar del mundo donde quieras tener esa semana de vacaciones. Y nosotros vamos a grabar ahí y después te la tomás. Ok. A los seis meses, Alejandro, ¿te acuerdas que me dijo que sí? Tengo un mapita acá. Viene con el mapa. Yo tenía 18, 19 años. El mapa mundi. Y me dice, sí, ¿qué lugar querés conocer? Me encantaría conocer Cuba. Fuimos a grabar. Ricos y vamos a... De hecho, me casé con Diego Ramos en Cuba. Toma. Eh, ¿viste? Me casé. Sí. Después nos casamos acá en la ceremonia donde había helicópteros. Ahí están las imágenes de Cuba. Ahí, acá. No, ahí fue el primer capítulo de helicópteros. Ah, es el primer capítulo. Es este. Ah, Diego, Dios mío. Es hermoso, hermoso. Yo cuando vi dos metros de belleza. Y se fueron a Cuba. Y Karina Bussecki. Y nos fuimos a Cuba y después me tomé esa semana. Alejandro era muy así. Qué espectacular. Él me enseñaba a negociar los contratos. Che, José Núñez, yo mañana te caigo tipo una. Sí. A mí la Polinesia Francesa me parece que es un lindo lugar para que hagamos Noche al Dente. Claro, claro. Te hago tres programas y me quedo tres semanas. Estoy y vamos todos. Vamos todos. Vamos todos, Adrián. Estamos muy lópezos. Próxima canción. Ah, Criminal de Fiona Apple. Ay, soy yo, la Apple, Dios mío. La amo. Este es su primer disco. ¿La fuiste a ver ahora? ¿Vinó hace poco? Yo estoy, me estoy confundiendo. No, me estoy confundiendo con... Pero vino hace unos... Antes de la pandemia vino. ¿La fui a ver? Bueno, pero ¿por qué elegí Criminal de Fiona Apple? Yo estaba haciendo un argentino en Nueva York con Franchella y yo canté por primera vez públicamente allí con Que sí, que sí. En Nueva York. En Nueva York, en la película. Claro. Y había un técnico norteamericano que un día me dice en inglés, una noche de fiesta que yo, no sé cómo le hablé en inglés, y me dijo, mira, ¿vos querés hacer música? Bien. Yes. Si querés hacer música, dejá de cantar lo que cantás y escuchá esto. Pero que sí, que sí es un gitazo. Sí, pero en ese momento yo lo odiaba. ¿En serio? No, no te lo puedo creer. Sí, a mí me gustaba Easy Deasy, Pearl Shop. Ah, Jerry Joplin y me decían cantar que sí, que sí. ¿Es de López Rossi que sí, que sí? Sí, es de López Rossi. Llega López Rossi y te la muestra. ¿Y vos qué le decís? Yo la amo, pero también es tu veneno de López Rossi. ¿Y qué le decís cuando te da ese tema? Y que digas lo que quieras. ¿Le decís la verdad? No saben que a mí yo odiaba esa canción. No quiero, no quiero, no quiero. Una parte fue un gitazo y yo no podía creer que sonara. Hoy lo veo a la distancia y mis tres discos son una bomba. Son una bomba. Me encantan, pero en ese momento yo necesitaba, de hecho mi último disco tiene bastantes temas míos, con Apple, con Tutu de Mike David, y la compañía me decía, ¿qué? ¿Y estás para volver? Siempre uno está. ¿Tenés ganas? Sí, este año hice bastante música. Bueno, toqué con Bajo Fondo, un tema juntos. ¿Pero eso no paraste nunca de alguna manera? Con la Delio Valdés. ¿De tocar? ¿Pero estás como para sacar un disco? ¿Entero o conceptual? Sí, en algún momento. No estaría teniendo como tiempo. No, tiempo seguro. Y creo que se merece mucho la música un espacio de tiempo y hoy por hoy la actriz le gana a la cantante. ¿Hoy se te considera esa actriz? Sí, siempre me considera. Sí, primero. Sí, 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 sí. Y de ahí todo. Y de ahí todo, sí. Qué hermoso, qué hermoso. Chicos, véanla en Yossi, véanla en Santa Evita. ¿Santa Evita? Sí. Por favor, producía. Salma Hayek, perdón, porque de repente veo que Salma Hayek felicita a Santa Evita. ¿Y por qué es la productora ejecutiva? Tranqui. Yo no te quiero decir nada, José Núñez, pero no es lo mismo que te produzca José Núñez a Salma Hayek. Igual yo te quiero. Esperá. Uy, acá. Hablando de Salma Hayek. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay? Mirá una pista. Hola. ¿Qué hay ahí adentro? Mirá, yo te podría decir que acá como si fuera una brújula del tiempo. Mirá. Una brújula del tiempo. ¿Existe lo que dije? Yo ya tengo mi brújula. ¿Cómo se dice la que ven las brujas? Ah, sí, una... Bola de cristal. Una bola, una bola de cristal era lo que quería decir. Esto es una bola... Yo veo el futuro acá. Yo acá veo el futuro y lo voy a dejar un ratito nada más que descanse. Pero bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uno te imagina que escuchás sonido de ventilador como el chino Leonis o sonido de mar. No. La voz para tranquilizarte. ¡Va de esto! ¡Eso! Porque es como que yo voy en esa frecuencia. Te va canalizando. No sé si estoy llegando tarde a algún lugar o estoy por despegar un avión y me da chuchi, me pongo ACDC. ¿Tenés miedo a los aviones? Hace un tiempito empecé a tener un poco más, pero ahora lo estoy controlando. Perfecto. Viajo todo el tiempo. ¿Y ACDC te...? ACDC me relaja. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau eso! Y guau los 20 años de amor que van. ¡Epa, la, la, la! ¿Cómo pasa el tiempo? Más, como 22. Claro, viste que... 2001. ¡Fa! Con el 1 a 1. Claro, más o menos, sí. Nos casamos un 31 de diciembre, así que imagínate. 31 de... ¿Cómo es casarse 31 de diciembre? Acá explotaba todo y nosotros en Brasil casándonos. ¡Ay, amor, amor! Está bien, bueno, en algún momento alguien tiene que ser feliz. Un amor por mil. ¿Por qué 31 de diciembre? Porque estábamos juntos en una isla de Fernando de Noronha. Sí. Y yo ya había viajado a Fernando de Noronha sola, enamorada de él, pero él era mi amigo. Y me había hecho amiga de un capitán de un barco, digamos, un pescador que le cuidaba el barco a... Sí. Mirá, ahí está, Marenga. Ahí está. Eso lo sacaste de Naya Natalia. Y bueno, me había hecho amiga de él, qué sé yo, y le había contado y le dije, mirá, lo voy a traer. Y lo llevé. Y Ricardo me propone casamiento en Brasil. No es que estaba programado. ¿En ese viaje? En ese viaje. Ah, bueno. Entonces nos fuimos al cartorio, que se llamó así, el registro civil. Y claro, 31 de diciembre, me lo ofrece, estaba cerrado. Entonces, digo, pará que yo creo que sé... Estamos amando el pionono. Y Marenga, viste que los capitanes en Altamar tienen la autoridad máxima. Ah, claro. Y te pueden casar. Fá. Entonces nos casó y llevó, bueno, consiguió dos amigos, como él, para que sean testigos. Uno era el que grabó el video. Y mirá, con delfines. Y después fue cuando abrió el dos, el registro y lo... Lo apostilló. Lo único que, claro, mi apellido es español, pero podría sonar portugués. Y lo anotaron como Oureiro. Oureiro. ¿Pero vale el casamiento? Y... Sí, pero no. O sea, toma el nombre. Lo que vale es el amor, Fer. Eso sin duda. Y no sabe de fronteras ni de altamar. Vamos a ir... Vamos a ir al banquito, pero... Acá estamos en el banquito. ¿Vos sabés, Nati, que el banquito de los sueños es como el espacio donde esa canción del disco de la vida toca o una fibra distinta o una historia? ¿Por qué Ojos de Río, de Ricardo Mollo, está en el disco de tu vida? Porque Ricardo, cuando volvimos de Brasil... De ese viaje del... Sí, de ese viaje me la compone y me la regala. Y es hermosa la canción. ¿Vos sabés que me dejé anotada en la tarjeta una frase de esta canción? Que ahora vamos a ver. Pero que... De verdad que desde que yo te conocí a todo el mundo que le hablo de vos, hablo como de... De esta cosa mágica que uno siente como... No sé si lo puedo poner en palabras. Brasil dice, venís de donde sale el sol. Y como que... Es como que traes algo... ¿Vos te das cuenta del amor que generás en la gente? Ay, qué lindo. No, pero en serio te lo pregunto, ¿eh? Porque son muchos años y... Gracias. Y es genuino, no es una cosa... Digo, me parece que en algún momento por ahí tuviste que sentarte a pensar un poco en eso o vivirlo. Porque me imagino que por otro lado también debe ser por momentos otra responsabilidad, hablando de las responsabilidades. Yo lo que siento es un enorme agradecimiento a este país porque me cuidó mucho. Yo era muy chiquita y cuando llegué, todo el mundo me recibió como si fuera de acá. El argentino es muy generoso y me dieron muchas oportunidades. Entonces eso que vos decís que le pasa a la gente, en realidad me pasa a mí con la gente. Y yo creo que cuando a vos te pasa algo genuino, el otro lo recibe y es recíproco. ¿Qué es eso? Yo después no... No sé, sí. Podría sentir que la gente empatiza con mis sentimientos o con los personajes quizás que yo he hecho. A mí te voy a ser muy sincero. A mí me da mucho pudor hacer esto que vamos a hacer. Por eso vamos a hacer solo un pedacito. ¿Me vas a besar? No, no sé. No, es que el chico es una mujer casada. Vos también. Qué lindo momento esto. Mira. Yo, no hice nada, ¿eh? No hice nada. No, hijo de puta me hice acá. Joder, joder, joder. Vamos a Miami una semana y... Vamos, vamos, vamos todos. Bueno, cuando escuché esta canción, que obviamente la había escuchado, pero hoy cuando entendí que estaba en el disco dije, ¡Háblate, Natalia! Y el video que es hermoso también con esa animación. Nada, un poquitito, un poquitito, un poquitito voy a hacer nada más de acá, de Ojos de Río, del gran Ricardo Moyo, para nuestra amadísima Natalia Oreiro. De soñar, de esperar, la otra orilla te trajo. Este río marrón trae aires de amor. Venís de donde sale el sol, venís llena de luz. Son tus ojos el río que navego hasta tu corazón. Hasta ahí voy a hacer, porque me animo hasta ahí, porque me ponen muy nervioso.